Así es, muchísimas gracias. Merlin, Susan, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. La Fuerza Nacional Asimadas y Panillas en el Departamento de La Paz ha detenido a una persona que responde al nombre de Elmer Enríquez Castillo Ventura, de 27 años, más conocido como Pano. A esta persona se le ha decomisado 30 bolsas plásticas conteniendo supuesta marihuana, un revólver, varios casquillos y dinero en efectivo. Se le ha remitido a los juzgados por facilitación de medios para el transporte del tráfico ilícito de droga. Repito, se ha detenido a Elmer Enríquez Castillo Ventura, de 27 años, más conocido como Pano. Esto en el Departamento de La Paz por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Panillas, compañeras.